Le queda Troquet. Ahora sigue Lucas Giovanetti. El triple tiro abierto. Se le escapa ahí. No puede controlar a Lilla. La finta de Boca. Buen pase adicional. Ahora tiene el tiro Bordon. Se excedieron ahí un poco. Bordon. El pase hacia la esquina. La finta. Pase adicional. Hacia el centro. Ataca muy bien. Compromiso. Troquet con la flota. Un par de pantallas en X. El lanzamiento de tres. Sí señor. Buen regreso por parte de Canadá. Ahora sí con la finta. Argentina pase adicional. A ver si de tres lo conecta. No logra controlarlo. David Simon. Desde la esquina. Bordon. Con el inbounds. El pase hacia afuera. Y él. Resetea la posición. Ahora Boca. Buen pase. No pasa a mayores. Troquet. Pase a la esquina. Nuevamente hacia afuera. Qué bien mueve el balón Argentina. Está piloteando la nave Argentina. El costado del pase picado. Otra vez Boca. Que pintea arriba para el lanzamiento. Estaba a buscar la información. Estamos jugando el Figo de las Américas. El balón para Argentina. Arriba Bordon. Está el lanzamiento. Intenta de tres puntos. Está recogiendo Argentina. De nuevo quedarán 14 segundos. El balón. Afuera. La pelota la maneja Argentina. A ver. Intenta acomodarse. La va a meter ahora Marciano. Arriba para el... Está manejando la ola Argentina. De nuevo. Para intentar sacudir. Se tiene que empatar el partido Argentina. Arriba para el lanzamiento forzado. Para comer y disfrutar el partido. Aquí está Argentina. Para meterlo al costado. Aparece para intentar. Control. 90. Así estamos. Para que no se despeguen de la pantalla. Del canal de YouTube de Figo. Arriba para intentar meter esa pelota. Fintaba. Ahora sí hacia adentro para romperla.